El buen desempeño que les permite estar tranquilos de cara a las finales Así que, bueno, vamos a ver cómo cierra entonces este Herangel Donde tenemos nuevamente a Odlaus por más que con un solo integrante 9z con 7 eliminaciones, pero claramente el dios maya de la muerte y destrucción y del sacrificio Quiere conseguirla, y ojo que apareció Tinkeso Y bueno, vamos a ver, vamos a ver que pueden conseguir Que remate la cabeza vos ¿Será que le van a luchar los que quedan? Oh, pero es que Lian ya está viendo para ver, ya no sale, ese chico de Out no sale de ahí Yo solamente quiero anticipar algo, creo que después de esto, Bruno Chantan estaría primero con el cupo de la nueva championship por la cantidad de kills Eso es una locura, igual hay que esperar, todavía falta, no se emocionen los chicos de Bullock porque hay que retener todavía Oh, la granada que está buena Oh, no, ese abumo, eh Obviamente que si hubiese sabido ya que él estaba ahí, hubiese tenido una granada, ya yo creo que eso hubiese seguido por el lobby, ¿no? La gente que empieza a poner no en el chat, no sé qué le pasa, están a los gritos Ojo, esa granada se ve bien, pero no, toma nadie Diablo, es que le quitaron, le quitaron el desto a las granadas Por eso, Bullock con 12 kills, se merece el Chicken Dinner, y ahora todavía tiene 5 jugadores, que puede hacer más puntos Uy, si le pegó por el trasero, por el trasero, y ahí lo tumbaba Axo Será que se van que sea con una kill ahí, los chicos de Team Queso, o no Pero no imposible, exacto Uh, se va Walsh, ahora sí van los chicos de Bullock a ruchar, y ahí se van los chicos de Team Queso Kevin no está con nosotros, lo hemos perdido en el final, ahí está No, no, no sé por qué estaba boteado, pero sí, te digo que Fernan no moría porque quiere el MVP Uy, lo agarraron al piso y Bullock, papá, la viene ganando a la última de la tarde Muy bien, Bullock está jugando increíblemente, así que ellos se merecen lo que sea que le venga, chicos Y estoy viendo lo que yo sé de ustedes, sigan así Vamos a ver cómo va la tabla Vamos a ver ranking general La tabla está Bullock Chattan en primer lugar con 319 puntos Storm atrás de ellos con 312 puntos, fíjense que Storm era el que estaba en primer lugar Pero Bullock le robó el primer lugar y ahora se encuentran por arriba por eso de 7, 7 puntitos Así que, hey, eso va a estar bueno y al final me recuerda mucho a, creo que era Chivas o Boca Contra Team Queso en la PMPL Season 1, si no me equivoco Después tenemos a los chicos de Jaguar con 276 puntos Royal of War con 268 puntos Furious Gaming con 262 puntos Team Queso con 249 Esteliasi que tuvo 2 Chicken Dinners hoy a 240 puntos 9Z Team que tiene 2 Chicken Dinners en total en los Weekdays con 235 Creo que cuentan los Super Weekends ahí también Oh no, esto es Super Weekend, a la verga, loco Estos son los puntos que se acumulan en Super Weekend Mira que, mira que bien Mira que bien Estos son los equipos que estamos viendo que van a ir a la final, chicos Así que, hey Vayan escogiendo quiénes van a ser sus favoritos Desde ahora no se puede decir que este equipo UQA UQA Porque al final te pueden callar la boca Entonces estamos viendo acá a Chivas, Atom, Fraternity, Boca Juniors, Isirus Gaming y Malvinas Gaming Que, esos puntos no se van a borrar para la final Así que estos chicos tienen que ponerse la pila para tratar de llegar ahí al principio Los chicos de Atom tienen que animarse un poquito más Que ellos comenzaron con muchas fuerzas Pero los Super Weekend tienen que meter mano Así que nada Así está la cosa, muchachos Con la PMPL Latam Super Weekend número 2 Peace out